Oración a Jesús, abogado de lo imposible y justo juez, para casos difíciles y desesperados. Tienes un minuto para compartir esta oración, si crees en nuestro Padre Dios. Recuerda que Él nos concede lo que pedimos teniendo fe, amor y esperanza, así que no lo ignores, por favor. Poderosísimo Señor y amabilísimo Padre mío, Jesús Nazareno, tan fuerte y valeroso como paciente y sufrido. Te suplico Señor Jesús por tu inmenso sufrimiento y tolerancia con que llevaste en tus hombros el gran peso de la cruz y con ella la pesada carga de mis culpas. Me des paciencia y sufrimiento para llevar las injurias y molestias que me causan mis enemigos, para que viviendo en paz y en unión con todos ellos, merezcan la eterna paz de tu gloria. Te pido Señor, haz que cesen, porque aún deseando la paz, con todos, estoy siendo gravemente perjudicado. Y tú sabes bien que es inmerecimiento, que sus calumnias y difamaciones son totalmente infundadas y que el mal que me hacen ante los crédulos me causa sufrimiento. Oh Señor mío, tú que sabes bien lo que es ser acusado en falso, te suplico, imparte justicia en mi caso, libérame de los falsos testimonios y que lo que tanto me atormenta y las aflicciones que llevo conmigo desaparezcan. Jesús Nazareno, abogado mío ante el Padre, haz que la verdad y la rectitud prevalezcan y la justicia resplandezca en mi vida y quede expuesta para que así quede manifiesta mi inocencia. Jesús bueno y justo Juez, haz que las manos que tienen mi causa sean imparciales, justos y rectos. En especial, solicito de tu bendita ayuda para este caso en particular. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y esperanza y escríbela debajo en los comentarios. Señor de la justicia, te pido que me perdones si en algo he fallado. Señor, purifica mi alma y ayúdame para saber vivir de acuerdo a tus divinas leyes, de amor, de justicia y de verdad. Enséñame a amar a mis enemigos y otórgame la solución a mis conflictos. Paciente Jesús Nazareno, sé mi justo Juez y haz justicia en mi causa. Si has escuchado hasta el final, toma 60 segundos, deja tu amén y comparte esta oración en 5 grupos diferentes y en poco tiempo habrás hecho que numerosas personas oren a Dios los unos por los otros. Entonces siéntate y mira el poder de Dios obrando en tu vida. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Dios te bendiga a ti y a toda tu hermosa familia.